compuesto en base a una serie de cosas que nos habían ocurrido que por ahí te demuestran que en realidad nada está dicho y que siempre se puede seguir adelante sin apuntar a horizontes demasiado lejanos, sino que con pequeñas cosas por ahí que uno no valora, a veces te hacen dar que los sueños se pueden cumplir y que solamente queda luchar por eso y bueno, nada mejor que justo poder largarlo en este momento que no es el óptimo para nadie pero bueno, al menos es un granito de arena para sumar a todo esto Bueno, y este horizonte, ¿dónde nace el horizonte? porque viste, no estamos haciendo ningún estudio científico simplemente este horizonte por allí puede haber salido la música, puede haber salido la letra o puede haberse generado con diferentes miradas, ¿no? Tal cual, tal cual, en realidad si bien la letra se puede aplicar a un montón de situaciones de la vida y de un montón de situaciones de muchas personas Horizontes nace, en realidad fue una idea, la música sobre todo fue una idea que ya tiene más de un año pero son esas cosas que por ahí nos van surgiendo algunos y que vamos grabando las ideas tal vez tarareándolas con el celular o grabando con lo que tenemos a mano como para no perder la idea y después poder trabajarla la idea de la música estaba hace como un año más o menos pero la letra surgió un día yo creo allá, el año pasado muy creo sobre las semanas de lo que fue la competencia del Rocktoberfest no sé si te acordás que bueno, fue justo que que para nosotros fue como un momento importante ya que nos tocó competir contra 260, 270 bandas en varias fases para poder participar por el lugar en el escenario del Rocktoberfest del año pasado y bueno, por ahí de repente ir desde un pueblo, la ciudad a competir y contra tanta cantidad de bandas y bandas de muy buen nivel y haber podido ganar fue como que por ahí un cachetazo que te hace ver que por ahí las cosas no son como uno a veces piensa y que siempre con trabajo y apostando se pueden cumplir los sueños cualquiera sea acá no hablamos tampoco de utopía simplemente ni de fama, éxito simplemente tal vez con pequeñas cosas con las cuales nos sentimos muy bien como por el solo hecho ya de poder estar de sostener este proyecto a lo largo de muchos años poder tocar poder compartir con amigos, hermanos el proyecto y hasta dedicarse relativamente profesional a esto la verdad que para nosotros ya es casi un sueño cumplido así que y bueno, lo que nos ocurrió en ese momento fue como creo que el puntapié como para ponernos a trabajar a full en el tema se pasó la idea a la banda y nos pusimos a hacer los arreglos y lo grabamos y bueno, este fue el resultado el que pasó esta región y dentro de esos horizontes que a lo mejor nació en aquella primavera pasada ojalá que en este nuevo horizonte que lo largan en otoño cuando está todo un poco el ánimo abajo sea como para contagiar a muchos de que ese horizonte hay que formárselo uno y poder ver por qué no de aquí a la primavera un horizonte mejor y que puedan estar nuevamente rodeados de público porque ahora me imagino haber grabado y estar pendiente pero todo más aislados más en solitario y soñando con estar ante mucho público como en aquellos escenarios ¿no? Sí, sí tal cual en realidad en este momento que por ahí que acabamos de publicar la canción si bien por un lado hay mucha más cantidad de gente metida en las redes debido al aislamiento es cierto también que nos corta todo tipo de proyección que nos podría abrir la publicación del tema en cuanto a lo que es la participación en vivo tiene que ver y sí tal cual respecto a lo que decías también de cada uno hacerse un horizonte por ahí insisto sin caer en utopía realmente hay que los horizontes por ahí también se los plantea uno y tiene que apostar ¿no? ya que no es fácil para nosotros tampoco es fácil mantener la banda sobre todo en un género que no es lo más popular en un pueblo también donde algunas cuestiones son más limitadas así que bueno la verdad que estamos siempre metiéndole dentro de este horizonte marcado y seguimos jugando con la palabra porque viene al pelo está el de el de poder hacer este bueno algún compacto alguna cosa que pueda plasmarse en un álbum también sí sí es más en este momento de alguna manera el hecho de estar encerrado hace que uno el tiempo que no le dedicamos a los a los ensayos lo invertimos en un montón de otras cuestiones como es ya ir dándole el final o el cierre a a lo que es la producción del disco de los cuales Horizonte vendría a ser uno de los cortes tal vez el primero digamos que publicamos así por ahí de manera más oficial y con mucha más producción pero bueno esperamos un poco por ahora que cuando pase todo esto ya este año que aparte se cumplen los 10 años de la banda podamos ya de una vez largar el disco que por ahí nos llevó mucho tiempo porque bueno la composición si bien no podría decir que es algo sumamente difícil lo que es difícil es que en realidad a uno le guste su propio su propio material su propia producción artística en realidad uno por ahí se vuelve creo que el peor crítico del arte de uno es uno mismo y es como que nunca estamos conformes y siempre le vamos dando vuelta a la cosa por suerte siempre para bien porque también el tiempo nos ha hecho mejorar sobre todo en la química que tenemos como banda y como músicos en donde todo lo que ha surgido ha sido para mejor y los temas realmente de pequeñas ideas han terminado en unas grandes producciones o al menos lo que a nosotros nos gustaría escuchar en un disco así que estamos más que conformes pero bueno está en la recta final digamos para ver si este año ya publicamos el disco completo muy bien que lindo que lindo bueno Agus gracias por por recibirnos a través de la vía telefónica ya vendrán esas notas a lo mejor en el regreso de ACTV cuando se podamos nos podamos juntar o en algún recital o en alguna cosa seguramente bueno nosotros ante que nada nos sentimos muy orgullosos de nuestros músicos de la gente de nuestros artistas porque también tenemos artistas de la poesía artistas en diferentes géneros en Vicuña Maquina y siempre los defendemos y siempre tratamos de ir difundiendo todos y en ustedes vemos una proyección así que Agus en tu nombre saludamos a todos como vos decías tu hermano y tus amigos que son como hermanos en esto de la música después de 10 años así que Agus felicitaciones y le vamos a dejar a la gente el tema nuevo mirá todo lo que hicimos para presentar el nuevo tema de Ars Nova que también será presentado videoclip en el noticiero que también sale nuestro noticiero les recuerdo en La Cautiva Le Valle La Baulalla así que Ars Nova viene allí arriba en toda nuestra región Agus un abrazo grande buenísimo muchas gracias y bueno más que agradecido y ojalá pronto podamos estar en vivo juntos y yendo al programa así que bueno desde ya un millón de gracias y también a toda la gente que está siempre al lado de Ars Nova toda la gente que contribuyó con nosotros para el video por ahí enumerar la lista acá siempre me voy a olvidar de alguno y son muchos en realidad porque es una es una batalla que en realidad la damos con mucha gente que nos apoya una superproducción como dicen tal cual tal cual tal cual así que bueno pero en nuestras redes ahí también le vamos a dar un lugar a toda la gente que siempre está con nosotros que se lo merece tanto y más que nosotros así que gracias a vos y un saludo a la gente esperemos que les guste el tema y que bueno busquen en nuestras redes Facebook Instagram Youtube que puedan ver el tema y espero que les guste